Con la finalidad de frenar la tala clandestina y el cambio de uso del suelo, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán reforzó la seguridad en la Reserva de la Mariposa Monarca. Por instrucciones del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona, el subsecretario Carlos Arrieta se reunió con el Comisionado Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México, Eduardo Valiente Hernández, para definir acciones en beneficio de la área protegida y de los ciudadanos de la región. Durante el encuentro que se realizó en la ciudad de Toluca, se acordó generar un chat de coordinación e intercambiar información que permita blindar la zona. En una estrecha coordinación con autoridades estatales y federales, se realizarán operativos en zonas limítrofes de ambas entidades. En el municipio de Citácuaro, elementos de la Policía Michoacán de la Unidad Ambiental, la Policía Estatal del Estado de México, iniciaron un operativo conjunto que con patrullajes, recorridos pie a tierra e instalación de filtros de revisión en la zona, evitarán la destrucción del hábitat de la monarca, la tala clandestina y el cambio de uso de suelo.